Me dijo que iba a meter a alguien en un vocero, pues ahorita que termine con Guadalupe Curiel, que está aquí candidato del MAS en el estudio. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bienvenido. Gracias, buenos días, Luis Alberto. Me da mucho gusto estar aquí en tu programa y te agradezco mucho la pluralidad y la apertura para que se escuchen aquí todas las voces y todas las propuestas. Ya hemos escuchado. Contigo cerramos, de hecho. Con broche de oro. Con broche. Contigo cerramos con todos los candidatos. Muchas gracias y muchas felicidades a Proyecto Puente y a todo el extraordinario equipo que te acompaña aquí. Está, gracias, está aquí Ernesto Urbina, el director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Y el director del transporte. Perdón, el director del transporte. Bueno, fuera. Ponga el orden ahí en el transporte. Te di el beso del diablo. Bueno, fuera. No, no, no. Bueno, fuera. Para que ponga las cosas en orden y haga las cosas bien. Los gobiernos tienen que llegar o priistas o panistas. Malamente, malamente. O del partido, salvo la propuesta que trae ahí. Hay que hacerlo diferente, como el periodismo de Proyecto Puente. Si no eres del equipo y no te vas a seguir un guión, no, hombre, no te dan. Pues por eso estamos como estamos. Exactamente. Pero no entienden. El poder nos hace iguales a todos. Hay que hacerlo diferente. Llegan a gobernar y dicen, es como una, no sé, una sustancia, algo avientan ahí en los palacios, ¿no? Yo creo que sí se puede. Es parte de lo que hay que hacer. No, tienes que ser del equipo. Ya me voy. El vídeo, a ver. Buenos días. ¿Qué dicen de Lupillo Curiel? Muy buena mañana, Luis Alberto. Muy buena mañana también para el auditorio del Proyecto Puente. Y bueno, por veintiséis años, José Guadalupe Curiel formó parte del Partido de la Revolución Democrática, por el cual fue regidor y alcalde de Navojoa y también dos veces diputado local. Hoy compite por la alcaldía de Vermosillo por su propio partido, perdón, el Movimiento Alternativo Sonorense. Recordemos, José Guadalupe Curiel es nacido en Navojoa, es maestro normanista, licenciado en educación primaria con maestría en formación docente por la Universidad Pedagógica Nacional. Además, también es licenciado con derecho por la Universidad de Sonora. Él formó parte de la creación de cuatro partidos políticos diferentes aquí en el estado. Uno de ellos, los Movimiento Alternativo Sonorense. Y Curiel, pues decía, fue diputado local en dos ocasiones, en 1997 a 2000 y en la legislatura del 2009 al 2012. Fue presidente municipal de Navojoa del 2000 al 2003. Y recordaremos su historia también como presidente del Partido de la Revolución Democrática Sonora. Esto hasta el 2015, que es cuando presentó su renuncia en julio del 2015 para ser específicos. Y a partir de ese momento, pues empieza su lucha para crear este nuevo partido, Movimiento Alternativo Sonorense, que fue aprobado por el Instituto el pasado noviembre del 2017. En el sondeo que realizamos, de esas entrevistas que realizan los investigadores e integrantes de las organizaciones civiles, pues reconocen su trayectoria, principalmente, Luis, cuando fue diputado local que apoyó diferentes luchas sociales e importantes luchas sociales en el estado y también en Hermosillo, pero lo definen también como un político y no tanto como servidor público y que está un poco más arraigado en el sur de Sonora, no tanto en el centro, no tanto en Hermosillo, ¿no? Mientras que los ciudadanos que entrevistamos, pues no conocen de la carrera política de José Guadalupe Curiel, pero pues tienen la esperanza de que se pueda resolver las principales problemáticas de la ciudad, que esta es obviamente la inseguridad, la corrupción, que se pide eliminar la corrupción dentro del gobierno municipal y la mejora también de las condiciones de las calles o las principales calles de la ciudad. Si te parece, escuchamos este sondeo que realizamos en el centro de Hermosillo. En las calles de Hermosillo. ¿Por qué? Porque están muy descuidadas, están muy sucias y están muy feas. ¿Cómo lo notas tú? ¿En qué te das cuenta? En los baches y que hay basura por todos lados. ¿Si conoces al candidato José Guadalupe Curiel? No. ¿Nunca has escuchado de él o algún tipo de propuestas de él? No. ¿Y qué le pedirías a todos los candidatos a la alcaldía de Hermosillo? ¿En qué se debe de trabajar? Que no sean corruptos y ya, no. ¿Por qué? ¿Qué has escuchado de la corrupción en el ayuntamiento? Bueno, no necesariamente ahí, pero es sabido que todos son corruptos, o la mayoría, y se desvía el dinero. Como lo de las paradas de los camiones con el mal oro, pero el que entre, pues que lo haga bien. ¿Conoces al candidato José Guadalupe Curiel? No, no lo conozco. ¿Quién conocer qué crees que es lo que se debe de solucionar en Hermosillo? ¿La seguridad? ¿Por qué? Pues porque hay mucho, no se puede ni salir a la calle, ni se puede vivir ya tranquilo. Asaltos y muchas cosas así. ¿Si conoces al candidato José Guadalupe Curiel? ¿Para de qué es? ¿Del PRI? ¿Del PAN? No, es de Más, que ya no es nuevo partido. Ah, nuevo partido. Pues, cualquier partido nomás que sea bueno, que ayuden a uno. No lo conozco. ¿Nunca has escuchado de él, su nombre, propuestas? No, nada. Y nos gustaría saber qué es lo que se debería de solucionar de inmediato en Hermosillo. ¿Qué crees que es la principal problemática? Pues la delincuencia principalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la problemática de la mayor cantidad, ya que está en todos lados. Y pues es la que afecta principalmente a los ciudadanos porque se les desponja de sus pertenencias. Y esto provoca pues un trauma psicológico y puede dañar físicamente también. Eso es lo que nos comentaron los ciudadanos aquí en Hermosillo. Luis Alberto, obviamente para leer todo el perfil, los invitamos a la página de proyectopuente.com.mx. Gracias, Elvidia. Buena mañana. Buenos días, buena mañana. Bienvenido, Guadalupe Correa. ¿Cuál es tu principal propuesta para gobernar? Gracias. Primero, quiero plantearles a ustedes dos permisas que son fundamentales en el marco de esta campaña y que quiero aprovechar en esta oportunidad para compartirla aquí con la gente que nos ve y que nos escucha. Yo estoy participando en esta campaña, Luis Alberto, amigos invitados, porque primero estoy convencido de que en este país, en Sonora y en Hermosillo, ocupamos un cambio de fondo, un cambio de rumbo, un cambio de régimen. Tenemos un Estado fallido, tenemos un gobierno que ha sido incapaz de brindarnos a los hermosillenses los derechos que nos asisten. El derecho a la seguridad, el derecho a una buena educación, el derecho a la salud, el derecho ni más ni menos que a vivir en paz y a ser felices. Por eso yo pienso que en el marco de esta campaña, en este foro, hay que plantear un asunto de fondo, un asunto fundamental. No se trata de un cambio de siglas, no se trata de un cambio de hombres. El que gane. Yo creo que a nivel nacional, el que representa ese deseo de cambio, ese proyecto alternativo de cambio verdadero, es Andrés Manuel López Obrador. Por él voy a votar, como te lo he dicho, y lo reitero. No desde ahora. En el 2006, en el 2012 y en el 2018, ahí he estado. Votando y promoviendo el voto a favor de Andrés Manuel. Porque creo que es la mejor opción para un cambio de rumbo, para un cambio de régimen, para un cambio de sistema. Sí, pero hablando de ti. Sí, hablando de mí, para allá voy. Pero es fundamental entender esto. Segunda cosa que es fundamental. Estoy participando en esta campaña porque creo que las ideas, que ejercicios como estos, nos tienen que servir a todos y a los hermosillenses para construir una ruta de mejora, así como lo hacemos los maestros en las escuelas cada que nos reunimos cada fin de mes. El colectivo docente se reúne, el colectivo docente discute y el colectivo docente resuelve, aplica y propone y aplica. Yo creo que en el marco de esta campaña, todos los candidatos, todos, absolutamente todos, merecen mis respetos, mis reconocimientos. Lo único que no les ayuda es la marca. Pero yo, en primer lugar... El Val es tu principal propuesta para guardarnos. Creo que el primer problema que hay que atender es el tema de la seguridad. Los hermosillenses hemos perdido la paz, hemos perdido la tranquilidad y en primer lugar voy a atender ese problema. ¿Qué voy a hacer? Primero, vamos a nombrar al titular de seguridad pública en el municipio de Hermosillo de una manera diferente. ¿Quién lo va a nombrar? Lo va a nombrar la gente. Nosotros queremos gobernar con la gente, Luis Alberto. Vamos a lanzar una convocatoria para que la barra de abogados, los colegios y los profesionistas, los especialistas en el tema, presenten su propuesta. De esas propuestas y la ciudadanía en general, voy a pedirle a los representantes de las instituciones educativas de nivel superior que hay en Hermosillo que nos hagan el favor de ayudarnos y escoger los tres mejores perfiles. Entonces, como presidente municipal voy a agarrar las tres mejores propuestas, los tres mejores perfiles para que en mi cabildo, en una sesión de cabildo, así lo dice la ley, decidamos quién es el mejor. No mi amigo ni mi compadre en el que me apoyan en mi campaña, no, el mejor perfil. Segundo, todos los días a las 7 de la mañana me voy a reunir con el titular, con el jefe de policía y tránsito en Hermosillo. Todos los días, para ver qué problemas hay, para ver en qué estamos fallando, para ver en qué áreas tenemos que reforzar de la ciudad. Tercero, vamos a contratar policías. En Hermosillo tenemos 1.300 policías. Ocupamos el triple. Pero bueno, mi compromiso es que en los tres años de mi gobierno, como presidente municipal de este municipio de Hermosillo, vamos a contratar el doble, otros 1.300, por lo menos 500 por año. No hay policías suficientes en Hermosillo. No se puede atender la gran problemática que tenemos con los pocos elementos que existen. Se parece mucho a la propuesta de Morena. Yo creo que me la copiaron. No, la Vercelia la ha traído, dijo. Que lo elijan las cámaras y los ciudadanos también, ¿verdad? Y Andrés Manuel dice, cada las 6 de la mañana me voy a levantar, todos los días tendré reuniones, digo. Se parece mucho a las propuestas de Morena Nacional y local. ¿Será porque coincidimos con ese proyecto de cambio que encabeza Andrés Manuel? Puede ser. Te digo, no es la primera vez que lo estoy apoyando, a lo mejor me la copiaron. Cuarto, vamos a comprar más patrullas. Se supone, en el censo dice que hay 300, 400 patrullas, destartaladas, hechas giras, no sirven para nada. Cuando el presidente municipal, ese que anda de candidato ahorita, en algún puesto, llegó, dijo que había 20, 30. Hay que triplicar el número de patrullas. No podemos exigir resultados si no tenemos patrullas. Número 5, vamos a capacitar a los policías. No podemos dejarlos solos, ni podemos exigirles resultados si no los capacitamos. El policía tiene que hacer un mundo de cosas, tiene que investigar ahora, tiene que hacer informes homologados, pero si no los capacitas, no se va a poder. Desde el primer día, asumo el compromiso de cerrar todos los lugares donde venden cristal. No se puede permitir que esos 280 lugares que declaró el gobierno actual, en donde se venden, con toda la impunidad, en plena luz del día, como si vendieran naranjas o cacahuates o lo que sea, no se puede permitir que funcione. Vamos a ponernos fuertes, nos vamos a poner las pilas, vamos a exigirle al gobierno estatal y al gobierno federal que haga lo que tenga que hacer. No voy a permanecer al margen indiferente, echándole la culpa, que porque no es mi facultad el gobierno estatal y el gobierno federal, tenemos que cerrar esos lugares donde venden tanta cochinada que está envenenando a toda la sociedad, principalmente a nuestros hijos. Y te voy a mencionar un aspecto muy importante, antes de terminar mi propuesta en el tema de seguridad pública. Yo creo que una base fundamental, un aspecto fundamental, tiene que ver con el aspecto preventivo. Por supuesto que mejores empleos, mejores pagados, pero una cosa fundamental, en Sonora y particularmente en Hermosillo, no tenemos cobertura total en preparatoria, a nivel medio superior. No la tenemos. Como presidente municipal, vamos a exigir a la autoridad estatal y federal que abran las prepas que tengan que abrir. No es posible que si el chamaco no tiene trabajo, va a buscar y a tocar la puerta de una escuela, se le cierre la puerta. Y no voy a permitir también, bajo ninguna circunstancia, de que se cobre un solo centavo. La ley en este país establece que la educación básica no solamente es preescolar, primaria y secundaria, también es la prepa. No se vale que cuando tú vas a escribir a tu hijo o a tu hija, al chamaco a la escuela, te cobran una cuota. La gente no tiene a veces para pagar la luz, no tiene para comer. Es absolutamente injusto e ilegal que le estén cobrando una cuota. No lo voy a permitir. Voy a hacer un censo como presidente municipal, a través del área respectiva, para ver los que van a entrar a la prepa. Los que quieran pagar, los que puedan contribuir, los que podamos de buena fe aportar algo para el sostenimiento de la escuela. Pero tiene que ser voluntaria. A ver, ¿cuál es la posibilidad real de que puedas ganar, Guadalupe? Es decir, el partido es de nueva creación, no tiene estructura, es decir, no lo conoce mucho el hermosillense. En realidad, digo, ¿está Lupillo Curiel buscando ser alcalde o quiere una posición para que el partido no desaparezca? Yo estoy participando con alegría, con optimismo para ganar. ¿Hasta dónde voy a llegar? Ni tú, ni yo, ni a los que estamos aquí le vamos a decir, lo va a decidir la gente. Yo soy un hombre que me gustan los retos. Aquí vivo en Hermosillo, tengo 15 años viviendo aquí. ¿Por qué quiere ser alcalde o porque quiere que tenga el registro? Yo quiero ser presidente municipal, y ahí lo veremos. A mí no me preocupan las encuestas, los estudios de opinión. He ganado elecciones, acuérdate. Y nunca he ganado una encuesta, jamás. De manera que las respeto, las veo con atención, las leo. Yo trato de ver qué es lo que le preocupa, que le inquieta a la gente. Pero yo estoy aquí participando con mucha alegría, con mucho optimismo para ganar. Insisto, ¿qué va a pasar? Bueno, pues eso lo vamos a ver el primero de julio. No se lo va a decidir la gente. Pero yo estoy aquí planteando ideas, planteando propuestas. En este ejercicio, en este colectivo, para construir juntos, insisto, una ruta de mejora que le sirva a Hermosillo. Y te voy a decir algo, Luis Alberto, y se lo voy a decir a la gente y a nuestros invitados. Pase lo que pase en la elección. Nosotros no estamos participando simplemente porque es un movimiento electoral. Ahí me vas a tener. Si se necesita en mi cuadra juntando papeles, si se necesita en el parque de mi barrio, encalando árboles, sembrando y regándolos, ahí me vas a tener. Si como maestro de primaria, que me siento muy orgulloso de serlo, puedo ayudarle al que gane o la que gane, a atender algún caso de excelencia en materia educativa o de rezago, yo puedo dedicar una hora. Ahora ya me voy a jubilar. Yo soy profesor y egresé desde el 85, así que ya tengo algunos años y estoy en ese proceso para jubilarme. Pero insisto, pase lo que pase, independientemente del resultado, a mí eso no me preocupa. Yo me van a tener ahí, chambeando, empujando para que las cosas puedan mejorar y para que podamos vivir en una mejor ciudad. ¿Qué dice Emilio Hoyos? A ver, del director del Observatorio de Seguridad, porque si no, luego se nos pasan las preguntas y luego la del Tata. A ver, Emilio Hoyos, adelante, el director del Observatorio para la Seguridad. Buenos días, buenos días al auditorio de Proyecto Puente, al candidato. Buenos días. De llegar a ser alcalde de la ciudad de Hermosillo, ¿cómo enfrentaría el problema de la inseguridad, sobre todo el del robo? Por otra parte, en el tema del fortalecimiento de seguridad pública municipal, ¿cómo sanearía a la policía? Y en el debate que hubo en Coparmex, mencionó el candidato la aplicación de mano dura. Me gustaría saber a qué se refería con mano dura, ya que está comprobado que la mano dura no funciona necesariamente, ¿no? Emilio, muchas gracias. El robo, ¿cómo lo voy a combatir? Con presencia policiaca. Ya he mencionado que ocupamos más patrullas y más elementos. Ocupamos una policía de barrio, una policía cercana a la gente. La presencia policiaca, el policía amigo, el policía cercano a la ciudadanía, yo creo que puede disuadir estas actitudes y estos robos que lamentablemente se han crecido en Hermosillo, particularmente el robo a casa habitación, aunque muchos ya sabemos que no se reporta, según el estudio que hicieron aquí nuestros amigos de informe de indicadores de Hermosillo, ¿cómo vamos? Pero ya sabemos que sí hay, porque la gente no lo denuncia. Entonces, concretamente, con presencia policiaca, pero también una cosa muy importante, vamos a implementar un esquema en donde podamos tener un jefe por manzana y un comité de vecinos. Es muy importante que en este tema de la seguridad pública participe, participe la ciudadanía. Y también un aspecto muy importante, el aspecto preventivo, tiene que ver con rescatar las canchas, los parques y todos aquellos lugares que ahorita están abandonados. Ocupamos convertirlos en espacios para el encuentro, para la convivencia sana. Necesitamos, Emilio, reconstruir el tejido social. De abajo hacia arriba, con la participación de la gente, yo creo que podemos atender el tema del robo y disminuirlo, ¿no? Leyes que protejan al ciudadano, no que protejan al delincuente. Creo también que para sanear la policía se ocupa mano dura. Mano dura en el sentido de cerrarle el paso a la corrupción y a la impunidad. Si algún elemento se equivoca, si algún elemento comete algún error, no vamos a tolerar ningún acto indebido o fuera de lo que marca la ley o gente que esté dañando la ciudadanía. Yo creo que hay gente muy buena en la corporación, hay elementos extraordinarios. A mí me ha tocado ver a policías que andan solos en una patrulla porque no hay elementos. En la noche, imagínate con el peligro, con todo lo que tienen que enfrentar, macheteros, venta de drogas a cualquier hora. Es un peligro porque también son policías que tienen familia y que son ciudadanos que tienen, están ganándose honradamente el sustento. Entonces, yo creo que con esas dos cuestiones podemos atender el problema del robo y a eso me refiero con la mano dura. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Si alguien se equivoca, no vamos a permitirlo. Voy con Omar Valderrama para que... Ah, ¿o era del mismo tema? Ah, bueno, adelante. Creo que por mucho es la propuesta más ambiciosa en términos de ampliar las capacidades policíacas en la ciudad, de duplicar el número de policías. Ahorita tenemos 1.3 policías por cada mil habitantes, pero la dependencia se lleva más de 500 millones del presupuesto del municipio. ¿De dónde sacar otros 500 millones para llevar esto a cabo? Creo que está poniendo la vara alta para el resto de los candidatos. ¿Cómo es financieramente factible? Por eso yo mencionaba, Ernesto, muchas gracias, que aquí se ocupa un cambio de fondo. Es muy importante plantearlo. No nos hagamos locos si no tenemos recursos, pues ¿de dónde vamos a hacer todo lo que estamos planteando? Cuando yo digo un cambio de fondo tiene que ver con reivindicar el municipio libre que establece el artículo 115 de nuestra Constitución. En este país se le ha quedado a deber mucho a los municipios. Los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN, todos esos de la mafia del poder, han ninguneado al municipio. En los hechos, el artículo 115 constitucional es letra muerta. El municipio libre que debe de ser la base de la división territorial, política y administrativa, en el fondo no tiene recursos. ¿Qué pasa en este país? De cada peso de los impuestos que tú pagas y que paga Alfonso y que paga Ernesto y los muchachos que están aquí y yo y todo mundo, una buena parte se queda en la federación, 80 centavos. 16 pasan a las entidades y 4 centavos solamente vienen a los municipios. Ese esquema de coordinación fiscal tiene que cambiar porque es injusto. ¿Qué propongo? ¿Y por qué estoy luchando? ¿Y por qué quiero aprovechar este espacio para unir esta voz humildemente a las voces de millones de mexicanos que reclaman un cambio de fondo? El único que lo puede hacer es Andrés Manuel. 70 para la federación, 20 para los estados y 10 para los municipios. De esa manera, casi triplicamos nuestro presupuesto. ¿De acuerdo? Estoy proponiendo también un tratamiento a la deuda. Somos de los municipios más endeudados, casi 2 mil millones de pesos. ¿Qué propongo? Que se revise la deuda. Estoy proponiendo una especie de FOAPROA para la deuda. Acuérdate que el FOAPROA fue un esquema que con los impuestos de todos rescataron a la banca privada. Yo creo que debe de haber un esquema similar para que el gobierno federal rescate a los municipios de la deuda. De la deuda bien habida porque ha deuda mala vida que se investigue, que se castiga a los responsables. Imagínate este año vamos a pagar... Rescatar otra vez a los municipios de la deuda bien habida. Oye, pues si nos deben. ¿Por qué? Si utilizan dinero para otra cosa, ¿por qué no pueden rescatar a los municipios? Este año se nos van a ir 250 millones de pesos este año en Hermosillo para el pago de la deuda. Entonces, si triplica las participaciones federales, si destinas una parte de tu deuda y además en el ámbito de lo que yo puedo hacer, que es lo que hay que plantear, yo quiero encabezar un gobierno como presidente municipal austero, que gestione recursos y que haga más para la gente. Primero, en este municipio se están gastando 80, 90 millones de pesos para pago de asesorías, de acompañamiento científico, técnico, bla, 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 ¿sabe qué? 80 millones de pesos. Afortunadamente, ahora que gane como presidente municipal, no voy a necesitar contratar asesores. ¿Por qué? Porque hay gente como la gente que participa en este esfuerzo, que es un esfuerzo extraordinario. 40, 50 especialistas, muchas instituciones educativas involucradas que tienen años estudiando, sistematizando información, haciendo diagnósticos y haciendo propuestas, comunicadores. Aquí están las propuestas, no necesito gastar 80 millones de pesos. Ahí van 80 millones de pesos. Y luego, 40 millones en publicidad e imagen. No necesitamos estar gastando en los periódicos, en los medios. No ocupamos. Mira, no sé dónde dejé mi teléfono. Ahí está tu teléfono, mira. Permíteme, con este teléfono, Hermosillo es, de acuerdo a este estudio, el que tiene mayor conectividad en el país. ¿Para qué diablos necesita el presidente municipal y el ayuntamiento estar gastando en publicidad? Si todo el mundo está conectado en internet. Ahí van 40 millones y ya van 120. Más, viáticos, más gastos de representación, más gastos ceremoniales. Ella lleva como 300 millones de pesos. Eso es para comprar patrullas y para contratar policías. Claro que sí se puede si lo hacemos diferente y si hay voluntad. Pero, a la hora de llegar, ¿qué garantía de que lo cumplan? Pues la mejor garantía es la gente. Mira, yo por eso te decía al principio. Porque es fundamental que la gente participe. No podemos dejar en manos de los políticos los asuntos públicos. No podemos. Son tan importantes las cosas que están pasando que hay que tomar en nuestras manos las riendas de nuestro propio destino. Por eso yo lo que creo es que en este espacio, en este foro, si la gente no se convence de que tiene que participar, nadie, absolutamente nadie, tiene una varita mágica para resolver los problemas. Nadie. Ni yo, eh. La gente tiene que participar, tiene que ayudar. Hay de otra. En su colonia, en su barrio. Tato, adelante con lo que dijo Omar Valderrama, director de Moda y Convicción, a ver. Muy buenos días a todos. Esta es la pregunta que tengo para el candidato. ¿Cuál es la lectura que tiene el candidato hoy en día con respecto a los recursos que se extraen por las multas, sobre todo las multas de conducción punible? ¿Qué tiene pensado hacer con los millones de pesos que se extraen por aplicar multas a las personas que no respetan la ley, que manejan y consumen alcohol o utilizan drogas y aún así se atreven a utilizar un carro? ¿Qué pretende hacer con esos recursos que son varios millones de pesos? Estamos hablando de más de 5 mil multas a veces en un solo año y es una cantidad de recursos muy relevantes. ¿Qué pretende hacer con esos millones de pesos? Pues muchas gracias Omar por tu pregunta. Multas, lo que se junte, hay versiones de que son 17 millones, de que son 35, lo que sea. Yo creo que la mitad para la prevención, campañas de concientización, valores, la familia, hay que hacer un esfuerzo muy grande y retomar muchos programas que ha habido exitosos. No todo lo de atrás es malo, hay cosas muy positivas. Yo recuerdo como maestro de primaria Luis Alberto, cuando llegaba a la escuela donde yo trabajo un policía. El policía llegaba en su moto. Era impresionante lo que pasaba con los niños. El niño se acercaba al policía, tocaba la moto, tocaba al policía. No podían creer que pudieran tener un policía cercano a la gente. Hay que retomarlos. Lo abandonaron porque luego gana un partido de un color distinto y pues ya dejan los programas que son buenos. Yo creo que ese tipo de programas hay que hacerlos. A mí me parece también que una buena parte de estos 17 a 35, porque información verás no hay, es importante para aplicar un esquema de concientización a través de las redes, a través de hacer eventos en las colonias. Pero también una buena parte de este recurso se puede destinar para equipar a las corporaciones policíacas y para contratar más elementos. Adelante, Hermosillo, ¿cómo vamos? De nuevo en el tema de los recursos y esto es, creo que en el paso de las mesas nadie fue claro en este elemento. Dentro de las limitaciones financieras el municipio tiene los ingresos del municipio, los ingresos propios representan solamente el 25% de los ingresos totales. De acuerdo al INCO esta cifra es sumamente baja, deberíamos de andar cerca del 40%. ¿Hay algún tema sobre la capacidad recaudatoria y sobre todo con el asunto del predial que se esté planeando hacer? Y esta la dejo así para todos los candidatos también, porque creo que es un tema importante para ir saneando poco a poco las finanzas públicas. En los últimos años, Ernesto, ha bajado la recaudación. Habría que ver por qué. Yo creo que en algunos casos es un problema de inconsciencia. Hay gente que no paga porque le da la gana o no paga la gente porque no cree en las instituciones. ¿Para qué voy a pagar impuestos y se lo van a robar? ¿Para qué voy a pagar impuestos si no se traducen en pavimentos, si no se traducen en banquetas, etcétera, etcétera? Ha habido casos, yo creo, de inconsciencia, pero también hay que decirlo que en los últimos años Hermosillo no es ajeno a la crisis y a los problemas de carestía y todo el esquema de pobreza que hay en el país. Hermosillo es una ciudad que en los datos macroeconómicos nos vemos muy bien. Sí, tenemos una clase media, media alta que tiene poder de ingreso, un 10%, 15% de la población, 200 mil habitantes quizá de los 900 mil que somos, pero también hay una franja que ha sido muy golpeada, muy lastimada por la crisis en su bolsillo. La gente o paga la luz o come o paga la gasolina que es carísima o come o paga el gas. Entonces, también tenemos un problema y eso está impactando desde mi punto de vista, desde mi muy modesto punto de vista, el tema de la recaudación. La gente no puede, no puede pagar, no tiene para comer, mucho menos para pagar los impuestos, ¿no? ¿Qué es lo que yo propongo? Por eso insisto en el cambio de fondo. ¿Pero qué propongo yo? También habría que ver que hay casos, empresas, hay predial que no se paga, hay gente muy poderosa económicamente hablando que no paga, hay gente que, permisos para la construcción, etcétera. Yo creo que hay que hacer una labor de concientización. Cuando la gente vea que el presidente municipal es el primero, a propósito de cómo voy a bajar y de dónde voy a agarrar lana, mi compromiso es, y espero que lo asuman y lo firmen los demás compañeros candidatos a la presidencia municipal, a la mitad los sueldos de presidente, síndico, regidores, los funcionarios de primero y segundo nivel, no se vale. Un presidente municipal que gane nómina más de lo que gana la gobernadora, habráse visto, ni Obama, dijo Andrés Manuel. Yo creo que eso también nos puede dar un margen de recursos para atender cosas que son prioritarias a la mitad los sueldos desde el primer día y ojalá y lo podemos firmar todos. Adelante, Vigilantes de Transporte. Sí, muy interesantes las propuestas sobre recortes, pero nos preocupa sobremanera las propuestas que se hacen donde no tiene injerencia el ayuntamiento. El ayuntamiento puede solicitar que se incrementen los recursos federales, pero al final del día el que debe tomar la decisión pues es el Congreso de la Unión. Lo mismo estaba pasando también con con algunos candidatos sobre la municipalización del servicio de transporte. No es atribución del presidente municipal, sino del Congreso del Estado. Ese tipo de propuestas nos preocupa bastante. Ahora, en la cuestión de recortes, nosotros como sociedad civil adoptamos tres espacios a nivel municipal entre el objeto social de Vigilantes del Transporte está Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción. Uno de los espacios que adoptamos nosotros para revisar y darle seguimiento es Quino Mágico. Quino Mágico, este año estimamos que nos va a costar casi dos millones de pesos. Los primeros tres meses tuvo ingresos por entradas alrededor de noventa y tantos mil pesos. pero el director, el sueldo del director ahí ya nada más están yendo setenta y cinco mil pesos. Entonces, lo de las entradas nada más están yendo al sueldo del director. Tenemos gastos de agua, de luz, de mantenimiento, de seguridad del resto de los trabajadores que están ahí. la pregunta es ¿qué se va a hacer con Quino Mágico específicamente? Mira, Alfonso, yo creo que la autoridad municipal y el presidente, la ley, la ley de gobierno y de administración municipal te da facultades para todo. Lo único malo es que no te da recursos. Pero bueno, ya estamos buscando alternativas, tanto en el ámbito nacional como cómo le vamos a hacer aquí. Yo creo que en primer lugar tiene que hacerse algo justo en lo que tiene que ver con la gente que ahí trabaja y el sueldo que gana. O sea, me parece absurdo que una persona gane noventa mil pesos. Es la locura. Setenta y cinco mil. Bueno, veinticinco mil mensuales. en tres meses se llevó setenta y cinco mil de los noventa mil. Yo creo que se puede contratar a alguien de ahí, a alguien de la comunidad, a alguien de que nos ayude y que puede encabezar este esfuerzo. Yo creo que hay que hacerlo. A mí me parece que en este caso en el quino mágico hay que ser creativos. Quino mágico y lo relaciono con lo demás. Lo relaciono con la sauceda, lo relaciono con el zoológico que tenemos en la ciudad. Han abandonado estos espacios. Yo creo que un gobernante y la gente y todos tenemos que reflexionar en este ejercicio colectivo. No te preguntes, dice alguien, cuánto te cuesta la ignorancia o la incultura. Mejor pregúntate, no te preguntes cuánto te cuesta la cultura. Pregúntate cuánto te cuesta la ignorancia. Hay que verlo. ¿Qué propondría? ¿Rescate la sauceda? Yo creo que el municipio tiene que hacerse cargo. Porque el argumento es que es del Estado y la han dejado morir. A propósito de facultades y atribuciones, Alfonso sabe muy bien que es una facultad del ayuntamiento, del ayuntamiento, parques, jardines y este tipo de espacios. Es una atribución nuestra. ¿Qué es lo que hace el gobernante? Pues muy fácil. Se lo otorga en concesión a sus amigos, a sus familiares, a la gente que lo acompañó en la campaña. Yo creo que el municipio lo puede rescatar y yo creo que con el apoyo de la sociedad civil podemos hacer un proyecto grande, parecido a lo que fue en un momento cuando las familias acudíamos de la mano con nuestros hijos a disfrutar de este espacio. Ahí está, está abandonado. ¿Qué hizo el gobierno actual? Nada, echarle la culpa a los demás. No hicieron nada y ya van para dos años y se les acabó el trienio. Es injusto, realmente da mucha tristeza pasar por ahí y ver las condiciones en las que están. Y también no creas que en el zoológico cantan mal las rancheras a pesar del esfuerzo que hacen los trabajadores y la gente que está ahí. Entonces, Quino Mágico, La Sauceda, El Zoológico y todos los espacios, por hablar de los más importantes, yo creo que hay que invertirle. No es un gasto desde mi punto de vista, Alfonso, es una inversión. Yo creo que hay que destinar recursos, presupuestar recursos y difundirlo, propagandizarlo, facilitar que la gente, por ejemplo, aquí en la ciudad podemos a través del sistema educativo, podemos a través de las escuelas facilitar que en los camiones, en los transportes, haciendo un convenio con los concesionarios, faciliten la posibilidad. Hay muchos niños, por ejemplo, que no conocen el mar aquí en Hermosillo. Se me hace increíble teniendo tan hermosas playas y tan hermosos lugares. Yo creo que tenemos que hacer una campaña, insisto, en donde participemos todos a través de los jefes de manzanas, de los comités de vecinos y será porque soy maestro de primaria, discúlpenme en mi insistencia, pero no hay que olvidarnos del tema educativo. Sí, mira, es que nos preocupa sobremanera en base al seguimiento y la información que hemos conseguido que en un momento dado se vaya a concesionar antes de que se vaya a esta administración el parque de Quino Mágico por los números que hay ahorita, ¿no? ¿tú lo concesionarías? Estoy totalmente en contra, Alfonso, de las concesiones. Yo creo que el municipio tiene que fajarse los pantalones, el municipio tiene que asumir su responsabilidad y si no, entonces, ¿para qué fregados con el perdón de la expresión llegas ahí? ¿Te deshaces de las obligaciones que tienes, que te impone la ley, que te marca la ley orgánica, la ley de gobierno de administración municipal para concesionarlos? Bueno, yo no estoy de acuerdo, estoy totalmente en contra y suscribo que hay que hacer un programa que los rescate, que los ponga al servicio de la gente, popularizar la visita, el uso sobre todo de gente que vive aquí en esta ciudad capital, en Hermosillo y que no conoce estos espacios tan bonitos y tan hermosos. Bien, me voy ahora a las preguntas del auditorio, ¿qué va a ser con los baches? Ahí de González. Mira. Ah, ¿tenemos también? Grabada, ¿dos videos tenemos? A ver, pero no, pero bueno, ¿qué va a ser con los baches primera? Y luego, ya con whatsapperos acá, ¿qué va a ser con los baches? Baches, un gran problema que tenemos en Hermosillo, aparte de la seguridad de la venta de drogas, tiene que ver con el transporte y también tiene que ver con el tema de la pavimentación. Dos mil setecientos kilómetros de vialidades, setecientos de los cuales no tienen pavimento. Y he de decirte algo, de los que están pavimentados, están en pésimas condiciones. Obras de mala calidad que se le entregaron a sus compadres, a sus amigos, con procesos de licitación amañadas. Obras que están en el esquema del moche, es decir, construir un kilómetro de pavimento probablemente te cueste diez millones, pero con el veinte por ciento del moche o el quince o no sé cuánto ande ahorita, pues la obra es una obra de mala calidad y ahí están las consecuencias. Aparte de arreglarlas, de pavimentar las calles que faltan, yo creo que es muy importante darle mantenimiento, darle servicio. Oye, yo que ando caminando porque así ando haciendo campaña, casa por casa en muchas de estas colonias, oye, no puedes dar un paso porque te caes a un bache. Entonces, en mi gobierno vamos a hacer un programa, una cruzada, un programa extraordinario para poder bachar. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Bueno, pues ya más o menos di alguna idea de dónde puede haber recursos, de dónde puede haber dinero para tener pavimento, más pavimento de calidad y darle atención al área que está pavimentada, entre comillas, pero con un pavimento que no sirve para nada, que ya desapareció. ¿Qué propones para los carros chuecos, Fernando? Hay muchas preguntas. Mira, en Hermosillo, según los cálculos hay, y de acuerdo a lo que estuve checando aquí en este estudio, puede haber 15 mil, 20 mil carros chuecos. Yo creo que hay que hacer un censo. Tenemos nosotros un estimado de 100 mil carros. 250 mil. Impresionante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Son 400 mil los que andan ilegales, ¿no? 300 mil. En Hermosillo tenemos 250 mil carros, ¿no? Aparte de los camiones. No, los números son 400 mil. Los números ya los tiene, los tiene. 150 mil. En el estudio, ahí lo chequé. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un padrón, hacer un censo. El municipio tiene facultades a través de la Dirección de Seguridad Pública, hacer un padrón, obligarlos a que tengan seguro, y si no, pues inmediatamente al corralón. Dice, falta mucha difusión de cultura. Martín Duarte, ¿qué piensas hacer para que Hermosillo crezca en esa área? Y te pregunto, de paso, el tema de moda, las fiestas del pití. Bueno, yo creo que hay que meterle a la cultura. Es una inversión, no es un costo. Como profesor de primaria, sé que hay un enorme talento y que hay muchísima gente que está inmersa en el quehacer cultural, que quiere hacer algo, que quiere aportar, pero nadie los pela. Necesitamos un gobierno facilitador que invite, que organice, que coordine los esfuerzos. Hay desde las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, institutos educativos de nivel superior, asociaciones civiles que tienen extraordinarios trabajos en música, en danza, en teatro. Vamos a hacer una cruzada por la cultura de abajo hacia arriba. En las escuelas, en los parques, en el centro, vamos a preocuparnos por apoyar el talento local, pero combinarlo con el talento internacional para conectarnos con el mundo. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, insisto, de una manera diferente y de abajo hacia arriba. Dice Saúl Rosas, ¿qué falso suena diciendo que ya se va a jubilar de maestro de primaria cuando tiene más de 15 viviendo en la política? ¿O es simulación o es aviador? Dice Saúl Rosas. Que vayan a la escuela, que pregunten con todo respeto. Yo ahí en la escuela primaria de la colonia Zaguaro Final, Jesús García, pedí permiso ahora el 15 de enero para meterme aquí a este esfuerzo porque acuérdense que también el maestro pues luchando también está educando. Dice, ¿dónde pondrá a los indigentes y cómo le harás con algunas preguntas de indigentes también? Bueno, en Hermosillo, según los datos que tenemos, hay 600 personas en situación de indigencia. Hay que distinguir las cosas. Primero, los que andan en la indigencia porque están pues atrapados por alguna droga lamentablemente, hay que ver qué casos son y hay que canalizarlos. Hay que hacer un convenio, me propongo hacer un convenio con las asociaciones civiles que se dedican a atender a estas personas con algún tipo de adicción. Con ellos hay que estar, con ellos hay que platicar, con ellos hay que agarrarse de la mano, hay que revisar como autoridad municipal que atiendan todos los estándares de salud y apoyarlos. Ahí los podemos canalizar. Otra buena parte de los indigentes es que hay que regresarlos a sus lugares de origen. Otra buena parte de ellos no se quieren regresar, se quieren quedar aquí. Pues en Hermosillo somos gente muy solidaria, muy hospitalaria. Hay que buscarles esquemas para que se pongan a trabajar y sacarlos de la calle. Pero definitivamente hay que tratarlos como seres humanos y hay que apoyarlos. ¿Cómo financias tus campañas? Están algunas preguntas. Tengo 10 mil pesos para mi campaña. El Movimiento Alternativo Sonorense acaba de nacer. Tenemos un presupuesto de 600 mil pesos para apoyar y para las campañas de 31 fórmulas en los municipios y 21 fórmulas a las diputaciones locales. De manera que si lo dividimos esos 600 mil pesos entre los que somos, pues más o menos 10 mil pesos. Ando a pata con mucha alegría, sudando la camiseta, a puro sudor y suela andamos consiguiendo y pues conociendo a mucha gente. Mucha gente no conoce a más. Tampoco me conocen a mí aquí en la capital, pero bueno, en eso andamos, en ese esfuerzo andamos y lo estamos haciendo con mucha alegría y con mucha fe. Dice Claudio Pará en Twitter, el señor Curiel no parece candidato sino vocero de AMLO. ¿Le está trabajando a Morena? No, no estoy trabajando a Morena. Al contrario, con ellos voy a competir y les voy a ganar. Estoy votando por el que yo creo como el único candidato a presidente municipal de izquierda. Voy a votar por Andrés Manuel porque yo estoy seguro que representa la mejor opción para este país y para Hermosillo. ¿Vas a terminar toda la campaña entonces? Es decir, porque hablas de Andrés Manuel como si fueras de Morena, pues por eso. No, no soy de Morena. O vas a declinar por Morena, ¿no? No, no, no. Yo soy del Más, del Movimiento Alternativo Sonorense. Por eso hicimos Más. Lo construimos en Sonora. Somos el primer partido político estatal que hay en este estado. Nunca había habido. Es la primera vez de manera que estamos haciendo historia yo y todos los que están aquí porque nunca habías entrevistado un partido político local. No, lo hicimos por eso. Porque la gente está harta, está cansada. Los mismos partidos de siempre. Los partidos políticos nacionales que nos han mentido, que nos han engañado una ola de... vienen en la campaña y jamás se aparecen. Por ese esquema que ya no le sirve al país, que ya se agotó, por eso fue que creamos esta nueva alternativa con el apoyo de mucha gente y estamos en la idea de que este país va a cambiar desde lo local, de abajo hacia arriba. Por último, tenemos un video, ¿verdad? Pregunta de video de auditorio. A ver, adelante, adelante, por favor. ¿Qué les falta a la ciudad? Los camiones. Los camiones están pésimos, pésimos. Les falta el aire, los choferes son muy groseros. Es todo lo que puedo comentar. ¿Y el tiempo de espera para agarrar? Ah, pues sí, también un poquito. Para mí, no soy desesperada, ¿no? Sí, también, tardan. Sí, los camiones están muy mal, los camiones. ¿Qué les falta? Bueno. Un problema, el sistema de transporte del que disponemos los hermosillenses, muy malo, muy deficiente, muy caro, tarda mucho la gente en las paradas con estas inclemencias del sol, porque las famosas esas paradas no sirvieron para nada, las paradas que hizo el presidente municipal que se fue, que se fue de candidato. Yo creo que en el tema de transporte, dos cosas. Como municipio, tenemos facultades en materia de transporte. Como municipio, vamos a dar paso a la creación de las comisiones especiales para atender el problema aquí en el municipio, que no existen. A través de las cuales se pueden ejercer facultades. ¿Cómo están los camiones? ¿Si traen aires? ¿Si están limpios? ¿Si pasan regularmente? Y si no, al corralón. El municipio tiene facultades y nos vamos a poner fuertes, nos vamos a bajar los pantalones. No puede ser que el presidente municipal se cruce de brazos viendo que el problema está, que le afecta a la gente, que significa un problema para la movilidad y para el desarrollo económico del municipio. No solamente para la gente. Entonces, yo como presidente municipal me propongo crear esa comisión, exigirle al Estado y exigirle a los concesionarios que nos brinden el servicio de transporte público a que tenemos derecho. Número uno. Número dos, los taxis colectivos son una buena opción. Hay que formalizarlos, hay que legalizarlos, hay que extenderlos. Es una buena alternativa para la gente. Muy bien. Gracias, Juan Lupe, Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la oportunidad, Alfonso, Ernesto y a toda la gente que nos escucha. Pues aquí estamos en la campaña, una campaña para ganar. Vamos a ver qué pasa. Perfecto, gracias. Éxito. Juan Lupe, el candidato del MAS y hemos cerrado el ciclo de entrevistas con candidatos alcaldes. Ya después, mañana haremos análisis y todo lo que viene. Bernander Ruiz la voz.